Los seres humanos tenemos diferentes grados de profundidad del sueño. Si decimos que queremos levantarnos a las 5 de la mañana, manejamos un nivel de conciencia. El subconsciente está trabajando y nos disponemos a despertar a esa hora. Pero, cuando estamos dormidos para una operación, nos bloquean las señales que entran al cerebro. No entran señales. La profundidad anestésica es más profunda que en el sueño natural. Se bloquea el contacto cerebro-cuerpo. El médico anestesista juega con la profundidad del sueño de acuerdo con la cantidad de anestesia que aplique. Y lo que aplica es un tratamiento terapéutico. Pero este tratamiento tiene que ser cuidadoso, aplicado por un profesional, porque de lo contrario podría resultar tóxico. ¿Por qué los bebés cuando nacen tienen la cabeza tan grande? Cuando un niño está en formación dentro del vientre, su crecimiento se da de forma bastante rápida. Por naturaleza, es su cabeza la que crece con más rapidez con respecto al resto del cuerpo. Siempre veremos formada la cabeza y luego una especie de colita que más tarde tomará forma. El desarrollo y formación se da primero en la cabeza y luego en el cuerpo. Eso se llama crecimiento sépalo-caudal. Después se formará el tórax y por últimas extremidades. Por lo general, al nacer, el bebé tiene su cabecita del tamaño de un cuarto de su cuerpo, de lo que mide totalmente. Incluso su cerebro tiene el peso de la séptima parte de su cuerpo. ¿Quién paga los daños en las casas cuando se hace un allanamiento policial? Si la policía realiza un allanamiento en una casa cualquiera por sospechas de que viven allí personas que han cometido delito, y más tarde se demuestra que los sospechosos son inocentes, entonces ellos podrán presentar un proceso administrativo y reclamar el pago de los daños judiciamente. En caso de que se allane una casa equivocadamente, con mal razón, se puede presentar una gestión administrativa de cobro contra el Poder Judicial. En caso de que se demuestre la culpabilidad de los sospechosos, no habría motivo para hacer la acción judicial. Sin embargo, la persona sospechosa podría intentar el cobro y esperar el resultado del proceso del juicio, y serán las autoridades judiciales las que, analizando el caso, resuelvan si se debe pagar o no. Si el inmueble allanado estaba en alquiler al momento del allanamiento, el propietario será la persona legitimada para emprender las acciones respectivas. ¿Por qué los perros dan varias vueltas antes de echarse? El perro generalmente se prepara para irse a dormir, y aunque no siempre lo hacen, en ocasiones se les observa dar una o dos vueltas a la hora de acomodarse. Lo hacen buscando la forma cómoda de anidarse. Se acomodan de manera encorvada, recogidos. Las patas contraídas y la cabeza cerca de la pelvis. Es por eso que las camitas de los perros se fabrican con formas circulares u ovaladas. ¿Cuánto mide la muralla china? Este patrimonio de la humanidad, según las últimas investigaciones realizadas, mide 8.851 kilómetros de largo. Para darse una idea de lo monumental de esta estructura, imagine que nuestro país mide de frontera a frontera 516 kilómetros, por lo que habría que hacer este recorrido más de 16 veces para abarcar la extensión de la muralla china. Su actitud es de unos casi 7 metros y 5 de ancho. La muralla fue construida con diferentes materiales según su ubicación. Como por ejemplo en Pekín se utilizó piedra caliza, pero también en otras partes granito y ladrillo cocido. Algunos la llaman el cementerio más grande del mundo, ya que unos 10 millones de hombres murieron durante su construcción, la cual se extendió desde 200 años antes de Cristo hasta 1450 después de Cristo. Su función fue proteger la frontera norte del imperio chino de los sucesivos ataques de los nómadas de Mongolia y Manchuria. ¿Por qué las personas se pesinan con la mano derecha y no con la izquierda? Lo hacen simplemente porque son derechos, tal como lo hacen los zurdos con la mano izquierda. Por mucho tiempo se ha tenido la creencia de que las acciones que se realicen con la mano izquierda tienen mala suerte, pero no es más que asunto de superstición. La señal de la cruz forma simbólicamente las dos barras cruzadas. El vertical significa la voluntad de Dios y el horizontal la voluntad humana. Es por eso que algunos teólogos explican que la señal de la cruz es un símbolo de contradicción de voluntades. En este caso Jesús sacrificó la voluntad humana por la del Padre al aceptar ir a la cruz. Al persignarse, la persona invoca a las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin importar la mano con que se haga ni el orden izquierdo o derecho. ¡Gracias!